hey qué tal gente hermosa yo soy ruby games y bienvenidos a un vídeo de un down bueno hay una historia un poquito curiosa sobre lo que me ha pasado a ver yo prácticamente ya tenía algunos vídeos guardados de este juego habíamos jugado un poco a dos veces este juego y estaba explicado y estaba todo prácticamente se dice suelto ya lo he explicado las cosas más esenciales algo para que seguir más o menos pero qué pasó el audio estaba mal el formato de vídeo estaba mal la grabadora no me funcionaba como debería funcionar me no fue lo mejor me voy a dar cuenta recién de que esto se me ha cambiado todo o interesante interesante es aclaro ya tengo esto vale ahora mismo voy a empezar a explicar un poquito de esto para que ahora sí porque este juego es se llama un down and down como se dice en inglés es un juego de supervivencia zombie está apto para celulares y la plataforma de steam en la plataforma de steam creo que está gratis si no me equivoco y es un juego bastante interesante para pasar el rato la verdad para ir farmeando o jugar con amigos ya que puedes conectarte no hacer un poco como se diría tipo de equipo para completar algún tipo de misiones específicas que se realicen con equipos como la puedes hacer en solitario que es bastante bueno o si tienes los recursos necesarios espero que se escuche bien el audio lo suficientemente bien como para poder explicarles lo necesario de este juego para aquello vamos a empezar con un momento voy a pensar con que empezamos muy bien ya sé que sé que tardo demasiado en pensar en que voy a empezar pero valdrá la pena de un momento por favor lo que sí espero que se me escuche bastante bien porque ese es un temita un poco complicado ya de resulta un poco porque normalmente hablo hablo pero vaya que se escuche dónde está a ver plantas todo electrodomésticos interiores no interiores yo quiero lo que quiero es un armario pero no sé cómo buscarlo específicamente el comedor está donde mi armario electrodomésticos no me sirve ninguno de estos producción producción la genería simple armario de pino simple material laminado material laminado acá está se pueden hacer voy a hacer unos 6 a elaborar 6 de material tengo pegamento acabo de comprar perfecto no todo de coras no a que lo que a más de simple elaboramos vamos a ver vamos a lograr 2 un momento en un momento en un momento si se paciente se paciente por favor se paciente en un momento vamos a las mejor y lo pongo en un momento vamos a explicar lo que estoy haciendo y vamos a dejar las cosas para poder explicar de manera fácil mario el máximo que tengo y vamos a poner lo que están por material y es verdad y voy a explicar voy a empezar con el tema de los recursos ok lo que pienso yo es lo más adecuado para empezar que es esto por lo de animal de alta calidad ok tengo 30 el recurso y los refinados ok con eso vamos a empezar resina de eneuro para lo interesante que tengo acá semilla de lino blanco estas cosas al parecer todavía no las voy a poder explicar son como puedo decirlo material ganado este material es ese material que he ganado a lo largo de de mí estaría por acá guardar y la carne también vamos a guardar porque hay perfecto deberíamos tener tenemos esto vamos a conseguir perfecto vamos a empezar con el tema de la recolección de materiales que para mí al menos es una de las partes importantes es lo veo un poco pesado o aburrido voy a adelantar esa parte en el juego es el juego es bastante intuitivo y desde la primera desde la primera desde el inicio del juego el día de esto te va explicando más o menos y hacer dónde ir cómo avanzar en tu historia o en lo que estás haciendo vale después de las configuraciones de personas aspectos que por ejemplo si te dice tienes una misión tu misión es cuál es talar un árbol vale y le picas a la misión que está en esta parte de aquí arriba hay una cosa importante sé que me estoy un poco rayando pero una cosa importante es que empecé con el al puedes ver el cursor aquí tomas ingresa muy interacción pulsar al para mostrarnos es bastante intuitivo pulso al puedo mostrar mi mouse y mi personaje se mueve así cuando puedo ver la cámara vuelvo a pulsar lo puedo mover la cámara ya estoy en modo interacción con mis armas y entorno vale es una de las cosas que tiene que tener en cuenta otra de las cosas que tiene que tener en cuenta en la parte de aquí arriba donde te muestra la cantidad de salud básicamente que tienes acá también es un nivel de salud crítico ahora el cual voy a mostrar cómo se genera y el nivel de hambre que tienes ok también acá te muestra los botones con los que puedes acceder a todos distintos menús y se puede decir menudo de supervivencia la mochila y la elaboración que vas a realizar por ejemplo en la mochila tienes distintos apartados para los materiales para los parques para las misiones para las construcciones y el material en general vamos a poner un poco más porque le falta en el material en general van tiene apartado de comida tenemos las comidas en el apartado en general vamos a buscar lo que son estos los anticuerpos esta es la medicina que vas a tomar para que mejore está acá perfecta estamos contentos de esta manera que vamos a mejorar el tema de la salud y el ambiente la obtención de recursos te va a gastar no se puede decir estamina se puede decir puede decir comida te va a dar hambre mientras más es trabajando te va a dar hambre como en la vida misma así que eso tienes que tener en cuenta a veces cuando farmeas te da si te ha dado cuenta en los pequeños sonidos que son como una campanilla donde te muestra que has dado un golpe certero más o menos a la madera y será un poco más de recursos entre estos recursos que estás consiguiendo y en algún momento te van a mostrar en la pantalla y digo en las misiones que tienes que conseguir cierta cantidad de recursos es a dar cuenta que consigues distintos materiales por ejemplo a parte de madera acabo de conseguir corteza de cedro me sale a mi izquierda ha conseguido corteza de cedro también usar algunas otras cosas tienes que darte cuenta de los árboles que puede estar iguales no por ejemplo estos que no son de tronco tan gruesos por allá no puedo nos potalar este 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 ya no decía no lo puedo pesca hasta un resfriado me cago en la vida estas cosas también las puedes tomar la probabilidad de ser de semillas de lino común y fibras de lino común ok siempre es bueno son materiales después los vamos a refinar y y una de las cosas que tienes que también darte cuenta que siempre las cosas que puedes tomar me cago de resfriado de resfriado bueno con el tap para castor o vaca para eso es como que puedes traer transportarte no teletransportar sino transportarte de una manera más sencillo y nos vamos a ir atrás nos vamos a ir por un momento estamos con el tema del resfrío vamos a cuidarnos un momento mientras tanto voy a adelantar el vídeo nos vamos a ir todo y y Muy bien, parece ser que no se va a poner de día así que lo que vamos a hacer es jugar un poquito y voy a volver al mismo lugar que estaba después de tardar un poco para ostras que no me había fijado soy tonto que tengo que tener en cuenta cuánto tiempo es este tema de la grabación vamos a poner un límite de 20 minutos ya que seguramente llevo 10 como máximo vamos a poner media hora también en algunos lugares hay apariciones misteriosos como esta donde te muestra que puedes recoger algún tipo de ítem a mira perfecto madera de manera laminada de calidad premio perfecta no estaba planeado las noches no duran demasiado tampoco así que es alivios vale como decía siempre tienes que tener en cuenta el tema de los objetos que andan reduciendo para saber cuál puedes comer por ejemplo estos si son para recolectar piedra estos no no me permite estaba pensando y nunca encontraba piedra por es un poco complicado encontrarla la verdad así que tienes que fijarte en este tipo de cositas en el camino en todo lugar donde vayas y dando piedra porque porque un recurso que vas a necesitar necesitar bastante al menos hoy estos lugares también es porque la piedra tienes que considerarla bastante porque te va a ayudar a fabricar bastantes cosas y para empezar la pólvora para la pólvora esencial la piedra y la madera y la pólvora que hace para para que las balas para estas a estas cositas también tienes que tenerse en cuenta porque son como lugares donde ocultan las cosas y también al día no es la gran cosa pero hoy vamos o sea tal porque también no había otro pero ya no vamos a hacer este también creo que tienen un tipo de aparición misteriosa o algo por debajo así que lo vamos a y después del tema de la recolección de la madera y la piedra o mira huevos qué bien nos sirve bastante para el tema de las comidas vamos a ser chefs en otro momento voy a intentar explicar el tema de la comida comida y elaboración de algunos elementos que si ya se han podido ver en el vídeo lo voy a explicar de manera un poquito más explícita posteriormente eso de aquí no te dan nada por cierto así que mejor matar no te sirve mira otra aparición otra otro montón de hojas ocultas vamos a ver qué pasa es una gran cosa pero sí sí vamos a aplicar una más y no nos viene a atacar ese siervo pues muere muy bien lo voy a equipar mi arco porque el arco dirás porque te voy a mostrar y ya te he mostrado el tema de la piedra te mostró el tema de la madera te voy a mostrar el tema de los recursos para la comida estos osos con los que están bien así que esto lo vamos a matar no es que quisiera pero necesitamos es una manera de conseguir los recursos adicionales a la carne que me da por la animada de joso carne y nada más en este caso vamos a los alumnos más ese así que lo vamos a ganar tranquilo y libre y vamos a buscar a ver si hay buenos lobos también nos sirven venados también pero en este caso no hay venados hay probabilidades que los de cuero como estaba hace un momento fueron animadas y en algunos nos dan lo que son dientes de animal es un como un mar era un poco de piedra más no hay que desperdiciar para nada la piedra ojo con eso no se procura desperdiciar la piedra vamos a ver una cuenta cosita más mira otro de piedra interesante por acá en un momento voy a mostrarte un pequeño combate son vi porque tenemos que ir a buscar algunas cosas porque ya a lo lejos acabo de divisar lo que son los cuantos lobos que nos va a servir de todos modos pillar precisamente eso no car y te recomiendo pillar bastante carne aunque digas algo que los animalitos y cuyo presión aunque digas eso pues tienes que tienes que sobrevivir en el juego no vas a sobrevivir a base de plantas bastante bien salió bien las cositas de presas o algo vallas lo que te ayuda también a conseguir bastantes tipos de comida distinta no las comidas igual de todos modos pero que tienen distintos ya lo voy a ir explicando a lo largo de la elaboración de nuestras comidas ok hasta el momento no hemos visto un ciervo que podamos guiarle las cosas pero ahí está justo justo lo digo y aparece que bien tengo suerte quiero una nueva computadora no se recumplió pero la intención todo el cuero carne y bueno no nos dio el mapa también te muestra alguna de estas cosas te das cuenta arriba a mi derecha está el mapa mostrándonos algunas cosas piedra y casquillos mira que utiliza si es bastante útil ok como no nos interesa nada más de aquí ya también tenemos un poco de piedra pero de momento lo vamos a obviar y teniendo uy está a esto no lo vamos a obviar este sí nos lo vamos a llevar perfecto carne más tres por el animal drajoso diente animal perfecto ahora ahora viene el tema de la pesca que algún momento tú dices pero a ver yo quiero pescar y que tenemos no tengo para pescar ahí a mi izquierda dice mi mochila la letra b tengo una caña tengo una caña me la voy a equipar muy bien hay que pescar pero por qué no puedo pescar a ver apuntando tampoco no tengo nada sólo estoy haciendo daño y estoy rompiendo mi caña de pescar resulta que de la siguiente manera esto nos vamos a ver nuestro ostras qué ha pasado qué ha pasado estoy a ver ok ok esta es una de las cosas también que debería explicar pero no quiere explicar nada pero bueno estoy gordo acabamos de comer demasiado hace un momento se ha visto no estaba comiendo y comiendo y comiendo haciendo tiempo tienes que estar constantemente ejercitando a tu personaje descansando orinando defecando tomando agua tienes que estar constantemente con eso ahí abajo te muestra los distintos niveles de hambre de salud de hidratación que tiene y ahora te voy a explicar más o menos cómo te das cuenta de eso en tus diferentes monitores si te das cuenta a la izquierda tenemos tres tipos de pestañas se puede ser donde uno es nos dice supervivencia otro dice mochila y otro elaboración la energía es que son todos están en esta parte el drama chile ya lo hemos visto por la letra b de grande o velar y ya ya saben lo que lo tienen con las cosas generales que se pueden ir explorando y y a medida que vayamos jugando lo voy a estar mostrando la elaboración que después la voy a mostrar para el tema de las municiones etcétera y la u del monitor de supervivencia que es lo que más te interesa en el sonido a ver empezamos con el monitor de salud aquí te muestra las distintas fases de monitoreo de salud que tiene tu higiene metabolismo conciencia cuerpo si alguna de estas cambia de color verde tienes que estar bien al pendiente que tica peli por ejemplo en cuerpo tienes que estar pendiente de que tu cuerpo siempre esté en la barra verde el otro te va a causar problemas pero puedes hacer ejercicio una sola vez y después de una hora puedes volver a hacer ejercicio para que no te cause fatiga muscular etcétera etcétera es conciencia bueno estas cosas no tienen mucho mucha importancia más que andar durmiendo cada cierto tiempo no tampoco puedes estar todos los días despiertos dale un tiempito para que duermas la higiene que es andar constantemente limpio andar limpiándote creo que funciona también metiéndote al río pero no estoy seguro pero por cierto prueba y métete al río de los cinco años y el metabolismo para pues andar el estómago está digiriendo los alimentos ok ah lo está digiriendo lentamente por eso es que no estamos tan bien mira mira vamos a hacer esto vamos a la u y vamos a no tienes que ir ahora pero vamos a orinar si podemos amigo no tienes no tienes que ir ahora pero es raro mira mi metabolismo está lindo como calmado para comer algo no claro que no bueno la cuestión es esa no que lo hemos explicado básicamente esa parte de ahí hay lo otro son herramientas portátiles aparejo explorador y pesca aquí está este es el apartado donde puedes pescar lo tocas y ahora recién puedes pescar es un poco complejo porque no te deja interactuar con el tema de las teclas si escuchas estoy pillando ley a las teclas pero no le pica así que lo que vamos a hacer es ir con el mouse y tira verdad para volver a traer esto tienes que esperar pica 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 y te avisa el pez por dios pulsa para recoger esa edad vuelves a picar esto y te manda un pesca y estos lugar citas aquí mantienes presionado presionado presionas y no nos suelta hoy no hay agua cerca de tu ubicación a ver esta presión así no lo sueltas llevas ahí link ahora en cualquier parte del de acá de la pantalla mueves tu cámara y esperas de nuevo listo para picar pico pico y ahora sí pico listo recogemos el sedal dominio de pescador y perfecto ya tenemos el tema de la pesca más o menos dominado en esto te puedes todo te puede tomar un ratito claro y puedes usar tus distintos tipos de de carnadas ahí te mostrará la carnada que yo tengo actualmente para peces carnívoros o mira camarón llamar a un camarón que se duerme se lo lleva la corriente perfecto y bueno así de esa manera vas pescando aquí te muestra el nivel de de uso todavía que le queda tu caña de pescar y y pues nada eso es sencillamente para la obtención de minerales de materiales y de alimentos ok es lo que lo que al menos de momento te puedo andar mostrando porque por ejemplo hagamos una recapitulación primero el tema de la madera ya lo tenemos verdad momento momento vamos a salir del tema de la pesca vamos a ir a nuestro monitor de salud y todo eso y ya 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 hemos salido del monitor de la é задачa ya estáiga recapitulación madera ya sabemos cómo deseaste e Plin Plin a los troncos que sean modernamente gruesos pero no enormes piedra muy importante piedra o ropa nunca dejar pasar la oportunidad de conseguir piedra Plin Plin perfecto Perfecto. Otra vez. ¡Ostras! Perfecto. Es que no quiero dejar pasar esta oportunidad de conseguir piedra o flogopita o mineral de hierro. Muy bien. Conseguiste esto. Siguiente. Obtención de alimentos. La pesca. Ya lo acabamos de ver. Plink. Carne de venado. De oso. De lobo. Creo que hasta ahí tenemos las tres cosas más importantes. Comida. Alimentación. Recursos de madera. Recursos de piedra. ¿Y qué más nos faltaría? Las cosas ocultas que vemos alrededor. Por ejemplo, la caja que encontramos por acá, creo. Uy, Jesús. La caja que encontramos por acá es bastante importante. ¿Por qué? Porque a veces nos dan piedra adicional. ¿Quién sabe si tienen 500 de piedra o 10 de piedra? Y también te dan algunos casquillos y todo eso. Y algunas cositas por acá que pueden ser semillas de lino, fibras de lino o algo así. O semillas de lino, fibra vegetal. Y también conseguimos lo que son algunos ingredientes para comidas. Unagra común. Por ejemplo, esa unagra es para obtención de alimentos. No obtención, no. Cocina. Mejor dicho. Ahora, para un poquito ir terminando eso, vamos a mostrar lo que son la refinación. ¿Ok? Algo de manera sencilla. La refinación de mis materiales. Para que valga un poquito la pena. Algunos de los zombies te van a dejar lootearlos. Por ejemplo, nos ha dado un tipo de solución extraña. Solución química. Paso de tela. Algunos nos sirven algunos, ¿sí? Tu amigo debería irte a dormir porque te van a matar. Mira, hay más piedra y más cositas. Pero las voy a conseguir después porque no es mi prioridad. Nos vamos hacia nuestro refugio. El refugio que te dan, por cierto, te lo dan después de cumplir la primera parte del juego. Esa primera parte está llena de cinemáticas. Te vas a dar cuenta. Te hacen ir a... Habla con este. Habla con el otro. Habla con aquel. Habla... Habla de ti. De tu vida. Y no sé qué. ¿Sabes? ¡Ostras! Parece que este quiere que es Melocoma. Perdónoso, pero si venías a atacarme, tenía que hacerlo. ¡Perfecto! Ok. Volviendo al tema. Este campamento, no sé si a todos se los da en el mismo lugar. No creo porque si no... Joder. Estaría todo el mundo entrando y saliendo del mío. Pero al parecer te lo dan en algún lugar específico del gran mapa que tenemos. Te mandan, ve a tal puesto... Al puesto de Sequoia en este caso, ¿no? Que está más adelante donde hemos empezado. Y nos dicen, ve a cumplir esa misión, esta otra misión. Y luego ve a este lugar y planta esta mesa. No, esta no. No, si es así. ¿O no? No, no, es la del fondo. Esta mesa. Planta esa mesa y no sé qué. Ok. Y planta este cofre. ¿Por qué? Porque así no te van a robar las cosas. O algo por el estilo. Algo así te dice. Así que tú vas, lo plantas, lo plantas, así las instrucciones. Y llegas hasta este punto. Donde en este banco de trabajo haces las distintas construcciones con los distintos materiales que tengo. En este caso, acá tenemos el... A ver, ¿qué es esto? Ah, aquí te deja construir lo que son para tu casa, ¿no? Los pisos, paredes, etc. En acá, en lo que son de elaboración de mesas de trabajo, ¿qué son acá? ¿Sí o no? Producción. Ajá. En acá. Donde utilizas mesas para producción. Vas a construir el banco de materias primas. ¿Ok? Lo que te va a servir bastante. ¿Para qué? No sé. De momento tú se lo construye. Tienen un límite. Se recargan a lo largo del día. ¿Ok? Estos, esos tienen un límite. Así que tú agarras, pones máximo, pling. Máximo, pling. Porque tampoco vas a conseguir, pues, un montón de materiales a menos que seas farmer a muerte. Pero, igual te vas a cansar de farmer demasiado. Así que, aunque este juego va a farmer también, ¿no? O sea, más de farmer. Pero ya, ya. La cuestión es que refinamos, tarda nada y menos. O sea, es en 0, ya lo tiene. Uy, esto. También lo vamos a refinar. Sí, nos sientes. Agregado al banco de trabajo. ¿Pero por qué no me deja refinarlo? ¿Qué fue? Ah, no tengo espacio en la mochila. Ah, vale, vale, vale. Acá tenemos, por suerte, dos. Tenemos uno ahí. Así que acá vamos a dejar lo que son los materiales refinados. Fibras teniendo común. Listo. Añadimos todas las que tenemos acá. Vamos a ir dejando los materiales ya refinados. Bien. Bien. Eso es todavía. Ya. De momento eso. Vamos a refinar un poquito más. Porque creo que solo me queda esto. Nada me sigue. Listo. Están todos en la mochila. A ver. Ese último son dientes de animal. Vale. Asumo que ya están refinados. Esto es cartón de mendigo. No. Metales raros. Lo vamos a guardar los metales también. Esta cosa que, bueno. Y... No, esto no va a ser. A ver. Esto más. Perfecto. En el otro armario vamos a guardar lo que son. Aquí vamos a poner 100. 100 de esto. Se va a guardar ahí automático. Los 5 que se pueden guardar. 2.45. El máximo si se puede guardar. Otro material laminado. No tengo. Vamos a dejar de aquí. 15. 95. 5 más. Listo. ¿Qué más podemos dejar? Nada más. Sí, nada más. Perfecto. Hasta ahí. Ya se tienen las cosas esenciales. Para iniciar lo que es este juego. Un down. Lo primordial. Materiales. Uf. ¿Eh? Justo tiempo. Justo tiempo terminamos. Materias primas. Alimentos. Y poco más. Vale, así que. Espero que hasta ese punto lo hayas entendido. Espero que se me haya escuchado de manera correcta. Y pues. Pues nada. Espero que te hayas divertido. Es lo poco que hemos estado platicando por acá. Sé que no hemos hecho nada divertido de momento. Pero la siguiente. El siguiente video vamos a mostrar un poco de las misiones. Si es posible. Y también el tema de la cocina. Las misiones. Porque al fin y al cabo la cocina no es tan complicada. Las misiones. Y un poco de la elaboración del armamento. Cuestión de que más o menos esté explicado. Porque yo también me pierdo demasiado. Bueno. Me he perdido demasiado al momento de iniciar el juego. Así que voy a explicarte un poquito de cómo es eso. Para que no te pierdas. Y así hacer alguna misión. Rapidilla. Retranqui. Y para que luego pues estemos jugando un poco de manera más tranquila. Para que ya deje de ser esto un tutorial para aquellos que quieren o no logran descubrir cómo hacer. Por ejemplo. Como por ejemplo el tema de la pesca que yo no he podido realizar a un principio. Pero ya lo logré. Ya lo descubrí. Así que. Nos vemos. Se cuidan chicos. No sin antes decirles. Me di cuenta. De que quería estar contigo toda la vida cuando me abrazaste. Y solo quería. Que se detuviera el tiempo. Para que ese abrazo. Fuera eterno. 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 Fuera eterno.